Esto es el mundo del mundo. En el año 2015, Fernando García recibió un impacto muy fuerte en la cabeza. Siendo trabajador de la construcción, se encontraba laburando normalmente cuando una viga de acero se desliza de una grúa e impacta de lleno contra el casco que protegía su cabeza, destrozándolo y después penetrando hasta afectar severamente la cavidad craneal. El daño fue imponente. Cuando el servicio médico llega a atenderle, sus signos vitales son precarios. El cuerpo es llevado a la ambulancia, en donde continúa deteriorándose rápidamente. Cuando ingresa al área de urgencias en un hospital de la capital mexicana, su condición es crítica. Cuando los familiares se acercan a pedir referencias en aquel año 2015, el médico no solamente no es optimista, sino que está informándoles que el paciente está en agonía. Está en sus últimos minutos de vida. No hay manera de que sobreviva. Eso abate a cualquiera. El hecho es que, tras quizá 15 minutos, el paciente entra en un arresto cardiopulmonar, es decir, se apaga. Se detiene el corazón, se detiene la respiración, no hay pulso, las lesiones en la cabeza son muy graves. El grupo de médicos que le está atendiendo opta por no aplicar un código azul. Literalmente, el hombre venía muerto. Así es que, se dan la vuelta y están discutiendo algunos temas relativos al fallecimiento de aquella persona. Uno de los médicos opina que podrían intentar un procedimiento, dado que parte del cerebro estaba intacto, otro considera que no. Pero el tiempo es muy breve. De pronto, hay dos pequeños destellos. Eso fue lo que le describió el médico a los familiares. Estando en ese momento, cuando ellos están determinando que ha fallecido el paciente, hay dos destellos en uno de los aparatos que está por ahí. Hay dos destellos. Acto seguido, hay otros tres destellos y se apaga por completo. Podría ser solamente una señal refleja. Pero, el médico en jefe, en ese instante, da la instrucción de que se apliquen todos los protocolos de resucitación. Y, de inmediato, comienza a llegar gente y comienzan a moverse. Un especialista en cuestiones de cabeza le coloca una protección, algo, para que no termine de dañarse aquello. Ha sangrado muchísimo, ha perdido muchísima sangre. Durante, durante los siguientes 10 o 15 minutos, aquella gente entra en un frenesí por ganarle la batalla a la muerte. Es extraño. Pero, el paciente parecía que por momentos no quería morir. De ahí que hubiera habido esas dos o tres pequeñas señales. Tal como lo reconocería el médico, cuando les entregaron al paciente, el estado era crítico. Pero, pasados 15 minutos, lograron que volviese a haber algo de actividad cardíaca. Inestable, errática, de pronto con grandes aceleraciones, de pronto reducía, pero había actividad. Se le intuba de una forma especial a través de la tráquea, dado la lesión que tenía, que había comprometido también el paso en la zona detrás de la mandíbula. Bueno, el tipo está convertido en un verdadero fiambre, en un cadáver. Es una cosa terrible. Pero, tiene latido cardíaco. El especialista en neutro, neurología, no da muchas esperanzas a la familia de que haya una recuperación. El daño cerebral es importantísimo. De todos modos, a pesar de esto y después de haberle inducido un coma, el sujeto entra en un periodo de cierta calma. Durante los días siguientes, su estatus pasa de ser crítico a grave. Conforme pasan los días, los médicos evalúan la posibilidad de una intervención quirúrgica para algún tipo de reconstrucción craneal, colocar una placa, etc. Algo que ni siquiera habían pensado inicialmente. La historia termina unos seis meses después, cuando, después de sucesivas intervenciones, la colocación de una placa de titanio, pérdida de parte de la masa cerebral, el sujeto se encuentra despierto. Hay profundos lagunas. Hay momentos que no recuerda para nada de vida reciente, de vida pasada. Hay muchas cosas ahí. Pero hay algo que recuerda con una claridad asombrosa, y que despierta mucho la curiosidad, tanto de los médicos como de los familiares que lo escuchan. Es el año 2015. Hay una forma de ver las cosas muy diferente a lo que habría ocurrido en los años 70's. Cuando este sujeto comienza a hablar, y se hace entender, porque en un principio costaba trabajo entenderlo, él no había perdido parte del don de hablar, y tenía un problema en la mandíbula que le impedía moverla fácilmente. Pero cuando ya puede hablar, comienza a relatar, con unos detalles muy finos, lo que ocurrió mientras estaba en el quirófano. Puede parecer increíble, pero el sujeto recordaba con lujo de detalle cómo los médicos lo habían colocado en aquella plancha del quirófano, cómo habían retirado parte de sus ropas ensangrentadas, y narraba que su primera preocupación había sido por una parte su familia, qué había ocurrido, qué pasaría con sus hijos, mientras se percataba de una forma muy inusual que estaba fuera de su cuerpo, y que estaba viendo su cadáver en la mesa. ¿Podía ver claramente sus zapatos? Le daba tristeza porque había estrenado unos zapatos recientemente especiales para construcción. Le daba tristeza pensar qué iba a pasar con todo lo que le era importante en la vida. De momento no parecía darse cuenta de la dimensión de lo que estaba ocurriendo. En lo que él describía era ver a aquellas personas yendo y viniendo. Recordaba haber escuchado, o algo parecido a escuchar, a los médicos en el ajetreo. Alguien que discutía sobre si hacer o no algo, y después, haber comenzado a perder el oído. Se dejó de escuchar todo, todo. De pronto hubo un enorme silencio. Él podía ver todavía lo que ocurría ahí, pero como si no hubiera ningún sonido. Era una sensación tranquila. Una sensación de gran ligereza. De pronto las emociones, el miedo, el espanto que había sufrido, habían ido pasando. Se empieza a sentir ligero. Así es como se describe. Como si, de pronto, el viento lo estuviera subiendo. Es ligero. Está tranquilo. Respira, pero al mismo tiempo no lo hace. Es decir, no siente que se mueva su cuerpo. De pronto siente que empieza a moverse, pero no él, sino algo lo está moviendo. Y lo está llevando, lo está llevando, lo está llevando. Y entonces, comienzan a ocurrirle pequeñas cosas raras. Como por ejemplo, ya no está en el hospital. Ya no está en ese quirófano. Ya no está entre gente conocida. Está en un espacio del cual, recuerda, fuera muy oscuro. Siente temor. Por un momento siente un poco de temor al darse cuenta que todo es oscuro. Tan oscuro, que cuando intenta mover su mano frente a su cara, no la ve. Y entonces comienza a sentirse muy, muy preocupado. Le empieza a dar un enorme temor, porque siendo un hombre muy fervoroso, cree que se está yendo al infierno. Así es que tiene temor. Y justo cuando está sintiendo ese miedo, al fondo, allá a lo lejos, hay una pequeña luz. No es algo más grande, quizá, que una pelota. Pero se empieza a ser más grande y de pronto empieza a sentirse como que se abre la luz y que él es llevado, no caminado, no siente que camina, sino que algo lo traslada suavemente hasta esa luz y conforme se va acercando comienza a volverse a ver a sí mismo, o por lo menos siente que está viendo. Porque al mismo tiempo ve todo. No ve sus manos. Ve todo. Todo a su alrededor. Todo al mismo tiempo. Como si todo él fuera una enorme cámara. Que está percibiendo todo. Como si de pronto pudiera ver. Con ojos en la espalda, en los lados, por todas partes. Todo lo percibe. Y es ahí en donde él recuerda. Haber llegado a un punto en el que ya hay mucha luz y respira una sensación grata, una sensación de ligereza, de bienestar, de no tener más preocupaciones. Ya no habría que preocuparse de nada. En ese momento distingue una silueta de un lado, otra silueta de otro lado, que son personas que se están acercando. Y las reconoce. Sabe quiénes son. Está distinguiendo. Uno a un tío muy querido. Era un tío joven que murió también en la construcción. El hombre que le enseñó todo lo que sabe. El que lo hizo ser quien es. Murió años atrás en un accidente. Él lo quería mucho porque era su protector, su mentor, su amigo. Era joven relativamente cuando murió. Y ahí lo está viendo. Y lo está viendo tan sonriente, tan bien. Se le ve tan bien. Que le dan ganas de ir a darle un abrazo. Y la otra persona que ha visto llegar es otro pariente suyo. Es alguien a quien no recuerda bien, pero que se acerca con una sensación también muy grata, muy cálida. Él puede describirla. Es una persona de edad avanzada. Es un hombre. Tiene el pelo canoso, pero es moreno. Tiene un bigote tupido blanco. Está sonriente y tiene varios dientes que brillan. Con casetoncitos de oro. Y lleva un chaleco muy bonito. De esos chalecos como de lana. Pero con cocoles y con grecas. Y lo ve y tiene la sensación de que sabe quién es. Tiene la sensación de que lo conoce. Tiene toda la claridad de que es alguien cercano a él, pero no sabe quién es. Vuelve a ver a su tío, aquel que tanto ha querido. Y se va a lanzar a darle un abrazo cuando el tío le hace una señal. Y le hace entender que no. No se lo está diciendo. Él no escucha nada. Todo es en silencio. Pero recibe el mensaje. Y el mensaje es... No. Este muchacho quiere amasarlo. Era una persona muy querida. Y escucha otra vez o percibe aquello. Porque no es un sonido. Sino algo que se recibe de alguna forma. Que es... No. No es tu tiempo. Regresa. Él se queda ahí. Pasmado. Con esta sensación rara. Quiere preguntarle muchas cosas. Quiere decirle... ¿Estás muerto? Yo estoy muerto. Este es el cielo. ¿Qué pasa aquí? ¿Para dónde vamos? Siendo gente que había aprendido toda su vida cosas en el campo. Era un hombre muy pragmático. Muy práctico sobre todo. Muy de resolver cosas. Entonces en ese momento su pregunta es... ¿A qué fila me formo? ¿Para dónde camino? ¿Cuál es la puerta? Tú dime. ¿Qué hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Estoy muerto? ¿Cuál es la puerta? Los pensamientos comienzan a llegarle. Pero al mismo tiempo llega esta voz otra vez que le dice... No. No es tu tiempo. Y entonces siente claramente cómo esa fuerza que lo había llevado... Ahora lo lleva de regreso. Y lo lleva de regreso de forma vertiginosa hasta el punto en el que otra vez todo es negro. Vuelve a perder de vista todo. Y lo siguiente que recuerda es no poderse mover. Tener dolores que no podía describir. Intentar gritar y no poder hacerlo. Porque algo estaba atorado en su garganta. No podía mover la boca. No podía hacer nada. Tiene dolores que van desde la uña del dedo gordo del pie hasta el último pelo de su cabeza. Lo único que puede percibir es un sonido molesto, chillante que hace pip, 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 pip a gran velocidad. Y enseguida un montón de gente que llega y comienza a tentonearlo. Gente a la que no conoce. Gente a la que nunca ha visto. Cuando algunos de ellos llegan con la cara cubierta, evidentemente es personal médico. Minutos después está totalmente dormido. Lo han sedado y lo han inducido de nuevo en una especie de anestesia total. Durante las semanas siguientes, cuando ya recupera la conciencia, las molestias son horribles. Cuando él narraba esto, un año y varias semanas después, y con varias intervenciones, todavía le costaba trabajo hablar. Le costaba trabajo articular pensamientos que no fueran el recuerdo preciso de aquel momento. Para él, toda la experiencia, desde el momento en el que observa su cuerpo desde fuera, hasta el cual despierta con todo ese dolor, fue muy breve. Pero en el mundo real, habían pasado al menos cuatro o cinco semanas, si no es que más tiempo. La familia recordaba haberlo ido a ver, algunos días después, y seguía siendo un tipo golpeado, con una cosa enorme en la cabeza que le protegía. Al paso del tiempo no ha vuelto a construir. No es apto para la construcción. La coordinación motriz no ha sido del todo recuperada. Asombrosamente, aparte de todo, y de haber perdido una buena cantidad de masa encefálica, ha recuperado la conciencia plena, los recuerdos plenos, eventualmente tiene dolores de cabeza muy fuertes por la lesión y por todo esto. Se le ha considerado no apto para la función y por lo tanto goza de una pensión. Está estudiando para ser ahora profesionista titulado. Y una serie de fenómenos han cambiado en su vida. Lo que este hombre vivió, lo que este hombre nos contó en su momento, en el 2018 más o menos, no es otra cosa que una experiencia cercana a la muerte. Esto fue el Búnker del Cuervo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!